Échale viejo, dice Eso ¿Se van a bailar? Algo de la música clásica La música norteña Algo solo y sabroso Yo soy una marea para todos ustedes Proporaciones Roger ¡Salud! ¿Y te acuerdas de ese hombre que fui yo? ¿De mí? ¿De qué cara? Hablando Pero no sé ni siquiera ya vivo Ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se ha hundido Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se esparró ese resplandor Aquella noche de verano Como dicen En mi brazo tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor No me dejes por pino No me dejes por El hogar y dinero como hielo bajo el sol Y se apagó esa resplandora La niña no fue noche de verano Ay, yo sí me enamoré Y por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me quedes Los besos de tus labios Que me muero por pensar en él Que no digas que tú me lo Jurarnos de ti, amor Ya no te olvidas Te canto puro grito No me dejes, por favor Ay, no más, hay que darme vida Algo rico, romántico, por supuesto, para todos ustedes Vamos a enviarle... ¡Gracias! ¡Gracias!